¿Qué pasa con el corregimiento de Puerto Venus? Con el mismo padre nos colaboró con una parte en el salón parroquial para ubicar algunas familias. También tenemos dispuesta la escuela, como habíamos dicho, pero hasta el momento no ha sido necesario. Creemos que afortunadamente ya se están ubicando. Hicimos también una comida comunitaria para ellos. El padre en un sector con una parte de la comunidad y nosotros también con una parte de quebrada negra. También afortunadamente tenemos una patrulla del ejército. El coronel mandó desde el municipio el ejército acá. Entonces en la parte de arriba, en quebrada negra, tenemos una patrulla para que monitoreen toda la noche y nos ayudan a tener una alarma por si algo. De punto, algún represamiento que se va por este lado y nos pueda afectar. Alcalde, sabemos que el riesgo es inminente y tenemos conocimiento de que hay algunas familias, algunas personas en la parte alta de la vereda La Piñuela que no lograron salir. Se está organizando toda la logística para que mañana ustedes puedan traer a esas familias hasta el corregimiento. Bueno, si mañana primera hora el objetivo es pasar, tenemos varias familias, una en El Piñal, otros al lado de La Esmeralda, otros al lado de allá de Quebrada Negra, que son personas adultas mayores que solas no son capaces de valerse. Estamos esperando que el río baje un poquito y también obviamente con la ayuda de toda la comunidad vamos a pasar, traer las familias y tratar a esa gente que está en El Piñal. Hay aproximadamente unas 15 familias que están al lado de allá, incomunicadas, tenerlas en esta parte para poderlas ayudar también. Alcalde, empieza a llover y es una señal de preocupación. En estos momentos, ¿con qué organismos de socorro cuenta el corregimiento? Porque no veo el DAPAR y no veo presencia de la gobernación de Antioquia. Bueno, nosotros en este momento tenemos el grupo de bomberos de nuestro municipio, tenemos un grupo también que tienen de respuesta en este sentido, de defensa civil o de ayuda de allí del corregimiento de Pueblo Nuevo, que es de Caldas, estuvieron con nosotros hasta hace muy poco, también van a amanecer acá con nosotros, tenemos el equipo del municipio de Nariño y el ejército y policía. Con eso estamos preparados, la misma comunidad, están nuestros concejales, nuestros líderes, todos unidos. Es triste, usted me dice que empieza a llover, pero vamos a pedirle a mi Dios que de pronto esta noche se calme un poquito la lluvia y podamos amanecer bien con ganas de trabajar para seguir en la tarea. Esperando que la lluvia no afecte más la situación, nos despedimos de las personas que han seguido esta transmisión especial desde el corregimiento de Puerto Venus, tanto con el alcalde como nosotros. Pasaremos la noche acá para seguir reportando qué sucede. Muchas gracias por acompañarnos y feliz noche.